hola amigas bienvenidas a un vídeo más espero se encuentren súper bien y pues qué creen chicas el día de hoy tenía pues la intención de grabarles una organización una limpieza profunda en la cocina pero pues no voy a poder grabarles es que este pues les digo pues tenía pensado hacerles este vídeo porque ya próximamente se viene un pequeño cambio aquí en la cocina va a ser algo bien sencillo pero pues si es un cambio que le hace mucha falta a mi cocina más que nada por el espacio entonces pues primero quiero ponerme a limpiarla quiero organizarla muy bien porque pues como yo tengo un negocio los fines de semana de comidas pues la verdad tengo ahí como que todo amontonado arriba del refrigerador más aparte pues las pocas cosas que he comprado para organizarlo un poquito más las tengo ahí arriba entonces les digo que pues quería organizarla también quería saber con qué me voy a quedar y con que no o sea para ir también este pues sacando lo que en serio pues no uso porque pues siempre que hago limpieza profunda siempre dejo una o dos cositas que digo este pues sí como que le quiero dar la oportunidad pero pues pues no entonces este pues era lo que quería hacer hoy pero pues les digo no lo voy a hacer así que el día de hoy les voy a estar grabando un blog un poquito de limpieza y pues espero que este vídeo les guste yo sé que a ustedes les gusta más lo que son las limpiezas los cambios pero pues en realidad ya también ya llevo muchos días que no les he grabado pero pues bueno espero que les guste este vídeo y pues que me acompañen un ratito yo ya había hecho limpieza ahorita pues mis chiquillos están ahí en la sala uno está dormido el otro está aquí abajo de la mesa y se me anda escondiendo y pues ahorita la verdad los tenía haciendo unas actividades ya ellos ya salieron de la escuela y pues ahorita me traje algunas libretas para estar checando este pues si lo que estuvieron viendo y más que nada para para que me repasaran y pues me es que miren pues aquí verdad se ve así como que todo bien padre bien bonito pero pues ya nada más volteando hacia la cocina pues miren la verdad que no pues no se ve bien de hecho ya no me gusta este mueble que había puesto y pues esto también a lo que me refiero chicas que pues según pues si miren no hay trastes sucios nada más deje ese sartencito porque pues es aceite que limpio ahí este cosí bueno doré dos huevitos estrellados y pues ahí lo dejé porque pues el aceite está limpio y pues eso es a lo que me refiero miren está pues todo desorganizado este es el bote de la ropa sucia pero pues como no tengo lavadora pues me tardo un poquito más para lavar y ya se me juntó la canasta más lo que tengo aquí en el bote y pues también aquí tengo una mesita que ahorita la voy a estar sacando y también miren aquí tengo el cartón este que salió de las cortinas no lo tiré chicas porque voy a hacer una manualidad para los niños para que bueno para más que nada para emiliano para los números entonces por eso no lo tiré también acá miren está todo amontonado chicas o sea ahí tengo los cereales este también los desechables por allá atrás y todos se ven y pues miren aquí abajo también aquí tengo bolsas que pues las junto para por si se llegan a necesitar para la basura también tengo estos miren que ya 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 los tengo aquí a la mano para ponérselos aquí a la cocina para aquí para ponérselo aquí al azulejo para que pues de un pequeño cambio y pues miren más que nada es esto chicas que quería estar organizando también aquí hay que estar organizando aquí todo súper bien aquí abajo tengo unas sillas que son de mi hermana de la última vez que pues nos estuvimos aquí afuera pasando un ratito pues aquí se quedaron y pues eso era lo que más que nada lo que quería hacer está dando una muy buena organización sacar lo que ya en realidad no voy a necesitar pero pues va a ser en otro próximo vídeo y pues ahora sí ya vamos a continuar con esta limpieza bien rápida porque pues no les comenté el por qué ya no pude grabar el vídeo de la depuración y organización en la cocina y es que el día de hoy va a estar viniendo mi hermana aquí a la casa entonces pues no voy a alcanzar a hacer una organización y depuración y es que pues ya ven que en la cocina pues una se tarda más y pues si quiero tomarme el tiempo estar checando aparte voy a estar preparando unos chili dogs va a ser la primera vez que hago un guiso de chili dog la verdad le iba a pedir a mi mamá que me estuviera ayudando pero pues ya se me hizo tarde aparte me puse de acuerdo con mi hermana ya este pues en este ratito me estuve poniendo de acuerdo con ella y pues la verdad dije no pues ya mejor lo hago pero si le estuve marcando para que me dijera cómo es que lo iba a estar haciendo y claro que se los estuve grabando ahorita más delante lo van a estar viendo y pues antes de preparar el guiso voy a estar haciendo una buena organización va a ser algo rápido pero pues si quiero este que quede bien que no se vea este pues que no se vea sucio aunque esté limpio no se vea sucio y ¡Gracias por ver! 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 sí quedó muy muy limpia y yo un poquito más tarde por fin dejamos a los niños a que se metieran a la alberca ellos ya estaban súper ansiosos por querer entrar pero es que primero les estuvimos dando los chili dogs y les dijimos que pues primero tenían que estar reposando la comida y pues ya miren ya por fin pues ya entraron estaban bien emocionados y pues esto es lo que hemos estado haciendo estos últimos días la verdad que este pues la pasamos bien padre a pesar de que pues ya estamos en vacaciones la verdad no tenemos ningún plan pero este pues la pasamos bien padre porque pues por semana nos hemos estado juntando nosotras nos ponemos de acuerdo que vamos a estar comiendo la verdad pues nosotras nos vamos a mitades mi hermana me trae una cosita yo pongo otra en esta ocasión fueron los chili dogs hay veces bueno no les he grabado pero pues ya van varias veces que nos hemos estado juntando a veces ella se trae un pastelito yo me preparo otra cosa ella a veces trae otra comidita y pues la verdad este pues si es padre estar así este pues estar conviviendo pues estamos aquí en casa oigan ya terminamos de comer y nos vamos a estar metiendo a la alberca porque pues ya ay la verdad si se antoca está haciendo mucho mucho calor ay 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 ¡Gracias! Amigas, pues ya me salí de la alberca De hecho los niños hace un buen ratito que se salieron Miren, ya todos están aquí en la sala Y pues yo ya me voy a ir a bañar Porque hay un despapaya aquí adentro Hay mucha agua tirada Bueno, no hay mucho, miren Déjenme les enseño bien Miren, no tengo mucho O sea, todo el despapaya está afuera Pero pues sí hay mucha agua tirada No se alcanza a ver Bueno, ahí más o menos Pues ya mejor ya me voy a bañar Porque ya, la verdad, ya me estaba dando frío Y ya después de un buen baño Ya me puse a estar secando el piso Mi sobrina y mi niña Me habían estado ayudando con un poco de la limpieza Y pues me dejaron lo último Que era estar secando el piso Así que pues ya hasta aquí Voy a estar dejando este video Espero que haya sido de su agrado Y recuerden, no olviden estarme apoyando Dejándome su like Pueden también dejarme algún comentario Que con mucho gusto se los voy a estar respondiendo También las invito a que se suscriban a este canal No olviden darle click a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando tengamos video nuevo Les mando muchas bendiciones Y nos vemos en un próximo video